Un contingente de aproximadamente 2.500 simpatizantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tomaron las oficinas de la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, Sede Sol y Zagarpa, a fin de exigir la liberación de 120 millones de pesos por concepto de 320 proyectos productivos ya autorizados por las dependencias que aún no se liberan José Luis López Cepeda, líder de la organización, dijo que si bien habían esperado por la contingencia del huracán Alex ahora, al ver la poca respuesta del gobierno federal para Coahuila, exige este dinero pues se desconfía en que caiga, como otras veces, en el subejercicio Nuevamente, ya que las delegaciones y las secretarías no han cumplido presentamos proyectos desde el mes de febrero, cumpliendo con las reglas de operación que eran un sinnúmero de cosas que nos pidieron cumplimos cabalmente con todos y cada uno de sus requisitos y es fecha que todavía no nos resuelven tenemos alrededor de 70 proyectos presentados en esta secretaría y vemos con tristeza que nos jugaron el dedo en la boca cuando dijeron que con el gobierno federal iba a aportar dinero para la contingencia del huracán Alex vemos que nada más aportó 120 millones de pesos nos quisieron jugar el dedo en la boca al decir que el poco recurso que teníamos ya destinado para nuestros proyectos productivos iba a aplicar y nosotros en solidaridad con el pueblo de Coahuila habíamos aceptado pero vemos con tristeza que no fue así que lo que hizo el gobierno federal fue darnos una paletita para que nos chupáramos la lengua y ahí quedó, entonces nosotros vamos a pelear lo que está acordado previamente desde enero, febrero con el secretario Abelardo Escobar en esta secretaría lo que está acordado con Mayorga en Zagarpa y lo que está acordado con el maestro Félix en Cedesol que son montos aproximados de 120 millones de pesos que prácticamente fue lo que le dio a Coahuila el gobierno federal con la imagen de Roberto Fuentes para RSG informó Enrique Hurtado